La remuneración, que es ridícula, eso es el problema y que, al menos en mi momento, mientras no tienes la carrera, porque no tienes la carrera, luego porque no tienes el máster y así va siendo becario eternamente. Mi experiencia, moviéndote y buscándote un poco la vida, porque creo que echando currículum las empresas no se dignan a darte la oportunidad y suele ser más por contactos, por que te conozcan un poco por otro tipo de experiencias, al menos en mi caso, que por formación o currículum ir a un sitio y echar un currículum por ahí, no. Así yo no he tenido buena suerte. Sí, yo preferiría, la verdad, también quedarme aquí, pero a día de hoy con el contrato que tengo estoy contenta, pero en España la aviación no es tan buena como en el extranjero y quizá llegue un momento que si no tengo un trabajo fijo como tal, tenga que irme a buscarlo fuera. Y es una pena, la verdad, porque somos buenos trabajadores, pero no valoran lo suficiente como para darnos unas buenas condiciones.